hola bueno en este tutorial es la continuación del tutorial de la borla se acuerdan bueno entonces aquí voy a hacer la pulsera ya con la borlita y les quiero decir que esta es este como un hilo sintético y está en forma como de trencita entonces que creen que es esto esto es nada más y nada menos que los agarraderos de una de estas bolsitas de regalo que a uno a veces le da o que uno compra para dar entonces yo tenía una bolsita que ya pues ya no servía estaba rota entonces de ahí yo vi los agarraderos así miedo de esto me puede servir para hacer una pulsera y efectivamente porque este es lo sintético y es muy manejable y entonces decidí cortarla solo le pasé un poco de fuego por acá para que no se despegue la chara y con esto voy a proceder a hacer la pulsera que les parece bueno para esta pulsera entonces voy a necesitar este cuero que ven aquí este cuero voy a esta pulsera que va a llevar broche le voy a poner este broche así de hoja va a llevar estos terminales que son terminal maleta que le llamo y le voy a poner unas cadenitas con un oxígeno le voy a poner una bolita de estas y también acá tengo unas bolitas acá la pego acá 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 una bolita así agarré todo lo que tenía en color moradito y lo que tenía así en color perlita que son estas perlitas que tengo acá aquí y bueno y voy a ver como me sale la la pulsera porque esta no lleva broche este es así nomás esta no lleva broche como se las mostré la vez pasada en el otro tutorial y no lleva broche ni nada es así y esta si va a llevar broche ok bueno entonces para no alargar tanto voy a empezar a hacer que voy a hacer así como esto voy a hacer una trencita esta se ve que es una trencita de cuatro hebras pero yo voy a hacer una trencita de tres hebras porque si no me va a hacer una trencita de tres hebras porque si no me va a salir muy fresa porque esta es muy gruesa entonces voy a sacar así más o menos una medida y lo voy a hacer un poquito más larga así 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 le voy a cortar acá y voy a hacer otra trencita de tres hebra 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 de tres a ver como nos salen entonces primero voy a hacerle de nuevo para que no se vean salga nada así salga nada así 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 y lo que voy a hacer es empezar a hacer la la pulsera de 3 hebras nada más inauguración esta es una trenza así, normalita super normal bueno, aquí ya tengo cortado ya hice la trencita y lo corté y le pegué le eché un poquito aquí de pegante para que no se me no se deshaga la trenza entonces ahora voy a necesitar este terminal maletas que es a donde va a ir ensamblada las 3 trencitas entonces que voy a hacer voy a echarle un poco de pegante al terminal siempre le echo de este pegante voy a echarle pegante aquí y con una alfiler lo voy a regar bien para que se pegue muy bien cada vez que uso este pegante se me pegan los dedos así entonces voy a ensamblar primero la de color negra así ahí y la luego la color moradita así y luego la otra de color así voy a esperar que se pegue un poquito y ahora lo que voy a hacer es que le voy a con la punta la voy a empezar a a cerrar la cerrar así a que quede bien cerrada y no queda así entonces la va a quedar vacía y lo que voy a hacer ahora es me la voy a medir así me la voy a medir para más o menos cortar porque depende que estaba de la brocha entonces más o menos la voy a cortar y no la voy a poner así así y 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 aquí y lo que voy a hacer es que le voy a hacer y aquí ya tengo ya formé aquí ya le puse el otro el otro terminal le dice exactamente igual bueno una vez que ya tengo esta así entonces ahora le voy a hacer le voy a poner lo que es primero el terminal perdón, el broche es una hoja y lleva un pasador ok entonces voy a hacer algo acá y pensando acá y aquí esto si está más fuerte y ahora lo que voy a hacer es ensamblarle el el pasador pero al pasador le voy a poner dos le voy a poner dos y bueno siempre yo creo que le voy a poner otra aquí hay que irla midiendo porque si vemos que nos queda demasiado pequeño le voy a poner otra le voy a poner otra argolla aquí rapidito ok bueno ya tengo aquí en la cadena entonces ahora voy a ponerle lo que es la borla que vaya así entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar una de estas argollitas guardias y voy a ensamblarla aquí la voy a ensamblar en una de las argollas y entonces voy a ir así y también lo que hice aquí tengo este es como un no sé cómo llamarlo es de metal tiene un agujero aquí y otro aquí entonces lo que voy a hacer es que le voy a ensamblar tengo unas cadenitas acá tengo unas cadenas así a esta cadena tengo otra acá y a esta cadena le ensamblé estos dijecitos o esta de cruz y así esto sí acá tengo otra cadena que le ensamblé esta cruz y una alita y acá tengo otra cruz y entonces lo que voy a hacer es que voy a agarrar un el dije aquí cerca de donde ensamblé la borlita así y cierro o sea que esta cadena va a ir agarrando así y ahora lo que voy a hacer es que voy a ensamblar unas cuantas de las tegritas si ya las tengo con el ganchito y se las voy a ir ensamblando aquí así para que no se vean tantos las argollas para que no se vean tantos aquí ya las llené todas de las tegritas y queda la postura que va a hacer ya le quería poner estas botas que tengo acá pero la verdad que si va a ver demasiado llena entonces decidí ponerla solo así es muy fácil de poner llena así y ven a mi me gusta a mi la verdad que cositas así llenitas me fascina entonces me gusta como queda queda así el cierre el broche bueno yo creo que esto ha sido todo y gracias por ver el video gracias a todos un beso enorme les mando a todos bye